Así quedó la puja entre las dos principales fuerzas, lo que es Juntos por el Cambio a nivel provincial, que en realidad es Juntos por el Cambio más el socialismo y que se llama Unidos, es un lío, lo digamos que es la oposición en Santa Fe, agrupada en ese frente de frentes, y lo que sería Unión por la Patria a nivel nacional, que en la provincia se llama Juntos, con estos resultados, en la sumatoria casi 53% Juntos por el Cambio, en la sumatoria 34% Unidos por la Patria, y con estas distinciones en la votación al interior de cada una de las fuerzas, Pablo Hapkin, el actual intendente, se impuso en la elección de Juntos por el Cambio, Juan Monteverde, de Ciudad Futura, se impuso en las elecciones de Unión por la Patria, frente a Roberto Zuckerman, en una alianza muy novedosa, porque incorporó a un sector que había estado afuera en las elecciones del 2019, y que potencia las posibilidades del peronismo para las generales, Juan Monteverde, que es una suerte de Juan Grabois de Rosario, para ver si estoy bien en esta definición, ya los tenemos a ellos dos aquí presentes, Juan, buenas noches, Roberto, gracias por venir, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Coincidís? Es complicado siempre mirar desde la óptica de la capital y de la lógica nacional los procesos que son muy particulares de las provincias, y Rosario está viviendo una situación muy particular, que es la crisis de violencia, este esfuerzo que hicimos con Roberto de hacer una primaria fuerza, que hasta ayer competíamos, y que ahora estamos en un mismo espacio, y POS Interna estamos juntos, nosotros venimos hace dos meses acá, a proponer esta idea de que si no nos juntábamos distintas fuerzas políticas, los problemas graves que tenemos en Rosario no los íbamos a poder solucionar. Bueno, hicimos la primaria, quedamos solamente a tres puntos del actual intendente, el 80% de los rosarinos no lo votó al intendente, digo, ese es el número que hay que mirar, porque esas sumas después se dividen, vamos a un balotage, y la verdad que nosotros estamos muy contentos, y estamos también cuidando un proceso que es de la ciudad de Rosario, donde las lógicas nacionales, digo, las apartamos, nos han hecho mucho daño también en los problemas que tenemos, y por eso es algo de abajo hacia arriba, de la periferia del centro, y no tanto de la lógica centralista de la capital. Sí, quiero recalcar esto que dice Juan, ¿no? Nosotros hicimos una cosa bien rosarina, fue una cosa bien local, de hecho, digamos, nuestro acuerdo lo hicimos nosotros, sin que nadie nos diga lo que teníamos que hacer, ni tampoco vinieron de Buenos Aires, digamos, a Rosario a hacer campaña, como si justamente lo hace el otro frente. Esto lo quiero recalcar, digamos, ¿no? Digo, o sea, lo que es el macrismo a nivel nacional, bueno, a nivel provincial y a nivel municipal lo han replicado, y han venido, no solamente Macri, sino Burris, Larreta, etc., Lustón, Morales, o sea, todos los que son candidatos a nivel nacional, y el mismo Macri hace campaña con ellos, digamos, ¿no? En nuestro caso, nosotros hicimos campaña, nosotros, cada uno, con mucho respeto, digo, estamos acá, estuvimos ayer también en Rosario, y queremos eso, conservar esa identidad rosarina, que es muy característica también, ¿no? Es interesante, Juan, la lectura que vos hacés, porque vos decís, el 80% no lo votó a Havkin, entonces tenemos una chance, porque recién mirando los números, bueno, el 55% votó en la interna de Juntos por el Cambio, o 34% votó en la interna del peronismo, pareciera una elección más despareja, vos no la ves tan despareja. No, de hecho, nosotros lo venimos sosteniendo, o sea, de esta primaria iba a salir el futuro intendente de la ciudad, y nosotros no tenemos dudas que vamos a ganar el ballotage, porque la voluntad de cambio, mirá, para la gente que nos está mirando, en Rosario hace más de 30 años que gobierna la misma fuerza, yo tengo 38, o sea, desde que yo estaba en tercer grado de la primaria, gobierna el mismo frente político. Por eso este esfuerzo y esta innovación que hicimos, y esta audacia política, porque también era más cómodo para nosotros quedarnos en nuestra zona de confort ideológica, cada uno con su remera partidaria. Ahora, en Rosario estamos cuadruplicando la tasa de homicidios. En Rosario la violencia invadió todos los espacios de la vida social y urbana. Tenemos a las escuelas cerradas porque las balean, a las escuelas. Si eso pasaría en la capital federal, seguramente de alguna u otra forma el tema ya estaría abordado, estaría en Noticia 24 horas, ahora como pasa, en el mal llamado interior del país, donde lamentablemente muchas veces gobiernan quien gobierne, nos gobiernan como si fuéramos una colonia. Y también ese debate nosotros los queremos dar. Tiene que cambiar a partir del 10 de diciembre, cuando asumamos el gobierno de la ciudad, tiene que cambiar esta relación asimétrica e injusta con la cual la capital federal gobierna al resto de las provincias. Nosotros, si cuadruplicamos los homicidios, vamos a pedirle al futuro presidente, sea quien sea, que cuadruplique la cantidad de recursos. Yo me cansé de que lo único que se discute en la relación Rosario-Nación es cuántos gendarmes van a mandar. Digo, pasó Bernie, pasó Patricia Burrich, pasó Aníbal Fernández, pasaron intendentes distintos y siempre la única discusión fue mandamos mil, dos mil, tres mil. Yo no quiero discutir más gendarmes. Yo quiero presencia real del Estado Nacional. Quiero urbanizar los barrios populares. Quiero el Ministerio de Justicia. Digo, ese es el cambio de paradigma. Por eso necesitamos un intendente que no tenga miedo. ¿Cómo se puede revertir ese resultado de las PASO a las Generales, teniendo en cuenta los datos que veíamos? Sí hemos visto en Santa Fe, por el sistema electoral que tienen, esto de boleta por categoría, que de las PASO a las Generales a veces hay cambios bastante significativos. Bueno, es así. Nosotros nos pasó en el 2019. Tanto Juan como yo crecimos mucho de la primaria a la general y justamente el frente... Iban separados. Iban separados, exactamente. Pero digo, los dos crecimos de la primaria a la general separados y el otro frente, digamos, perdió también votos que acumulamos nosotros. Y ha sido una interna muy distinta la del otro frente a la nuestra. Nosotros hablamos de propuestas, ni nos denunciamos, ni caímos el Gópez Bajo, ni nos difamamos, ni nada. Y como arrancamos acá juntos, terminamos juntos, cada uno planteando sus proyectos. ¿No va a haber arrastre de la boleta del gobernador a la boleta del intendente? No, porque no... Son boletas distintas. Como es boleta única, digamos, ahí no hay arrastre. Pero lo que digo es que estamos convencidos que con lo que va a plantear Juan y con mi acompañamiento, vamos a poder captar... Porque Juan lo dice claramente. El intendente, él, el intendente, solo él, sacó el 20% de los votos. El 80% votó en contra del intendente. Entonces, una parte la sacamos nosotros y otra la sacaron otros opositores del intendente dentro del mismo frente. Muchos de esos votos, con lo que vamos a plantear, insisto, Juan va a ser el próximo intendente de Rosario. Una última. Maxi Pujaro, todo indica que va a ser el nuevo gobernador de la provincia de Santa Fe por la cantidad de votos que sacó en este espacio. Fue ministro de Seguridad de la provincia. Vos, Juan, recién hacías mucho hincapié en la situación de Rosario con la seguridad. ¿Qué se puede esperar de una gobernación de Maximiliano Pujaro habiendo sido ya ministro de Seguridad? Yo creo que poco. Digo, cada uno de los que ocupó algún cargo en este tiempo, creo que lo que tiene que explicar es por qué no lo pudo resolver en su momento y sí lo va a resolver, sí lo va a resolver ahora. Me parece que lo que logramos con las elecciones del domingo en Rosario que se rompió una especie de dique de contención que había que parecía que a Rosario solamente la podía gobernar una fuerza política. Bueno, juntándonos, uniéndonos, dejando las diferencias al lado, priorizando el problema principal y con la avalancha de votos que tuvimos el domingo, creo que se rompió ese dique de contención y hoy hay una situación, digamos, de mucha angustia por lo que pasa, pero también de mucha esperanza. Por eso también para nosotros era importante venir hoy acá y decir bueno, las noticias de Rosario son los muertos, son las escuelas baleadas, pero también está surgiendo en medio de todo ese dolor una fuerza política nueva que le escapa a las mezquindades nacionales, a discutir todo entre blanco y negro y demás y está surgiendo realmente una esperanza de una nueva generación que está dispuesta a tomar la aposta y hacerse cargo de lo que viene. Que no nos tenemos que conformar siempre con el menos malo, comparecernos a nuestro adversario para sacar un voto más. Me parece que estamos corriendo el límite de lo posible, que estemos hoy acá después de una competencia y yo quiero recalcar la muestra que está dando Roberto hoy que me llamó inmediatamente cuando estaba en los resuelos, me dijo, a disposición para lo que vos quieras. Eso en políticas no pasa nunca. No, es muy claro. No solamente hicimos una propuesta, en el otro frente se acusaron de narcotraficante. De narcotraficante. ¿Cómo van a hacer campaña juntos? Bueno, acá estamos mostrando que hay una política diferente y que de Rosario estamos haciendo un humilde esfuerzo para mostrarle a toda la Argentina que pueda haber una cultura política distinta. Y acá estamos y vamos a volver en dos meses como intendente electo juntos y junto a otros más para mostrar que Rosario tiene futuro y que podemos construir también una Argentina distinta. Bueno, los esperamos en dos meses. Cómo no, gracias a ustedes. Gracias por venir. Gracias. Gracias.